Hola mis amigos de Gol México, fue un gran compromiso en el Nacional de Tegucigalpa México versus Honduras se enfrentaron este viernes 17 de noviembre en un compromiso de ida por los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF. La selección mexicana de Jaime Lozano debutó en esta edición 2023-24 de la Nations League, donde una clasificación a las semifinales entregará un cupo directo a la Copa América 2024, mientras que la selección hondureña quiere tumbarse al gigante y decir presente en el torneo de selecciones más importante del continente. Y entre la urqueta, entre las piernas del arquero, valedoble, como va a ponerse Sotana, y un balón que va a arrastrar lo cruza Rámico. Honduras, México, cero, comentario, agrupamos Radio Televisión. ¡Siempre con usted, Adrián, con una idea clara de juego, con buenas individualidades, con buen nivel, con mucho corazón, con mucha alma y espíritu, Honduras lo gana, le gana México, y les digo algo mis amigos oyentes de Teletica Radio, lo gana bien Honduras. Honduras demostrando un alto nivel, un buen nivel futbolístico, a diferencia de nosotros, a diferencia de Costa Rica, que somos una lágrima, Honduras hoy compitiendo y haciéndolo de la mejor manera, en casa, no teniendo temor, jugándole con su idea clara, con su estilo, a la selección mexicana, y haciendo, haciendo hoy, un partido notable, la selección hondureña, con una gran jugada de afundo, todos en aires acondicionados. Popular del Chelato, las luces de sus celulares, un espectáculo bonito, los hondureños lo celebren, lo merecen los catrachos, lo merecen los catrachos que han tenido. Sabre Rey, mi falta, Monge, México, reconociente, y por eso también. Paseado, bailado, por mí, Honduras siendo altamente superior, sale el equipo hondureño, tan fortalecido y tan superior en ese partido, Charlie, en el comentario de grupo mutual. Para que haganle a sus retas, que el 2-0, el marcador diseñó un zonámico, empezamos en el 2-0, hablamos de zonámica, se queda corto. Le quedó corto el 2-0, el gol muy rápido. Te voy a decir algo, Eduardo, demasiado respeto en los primeros 25 minutos, incluso hablábamos de que era un partido austero en cuanto hemos goles y buena dinámica, y cuando cae el gol hondureño, hondureño, se dan cuenta que puede. Cambió completamente. Luis Palma, de los mejores del partido, dio un hermoso pase flotado para el experimentado Anthony Lozano, quien la bajó de pecho, y definió ante la salida de Luis Malagón, quien había reemplazado a Guillermo Ochoa minutos antes. En la segunda parte, la tónica no cambió, y fue Brian Roches quien colocó el 2-0 definitivo, y que deja en jaque a los de Jaime Lozano para la vuelta a jugarse en el Azteca la próxima semana. Todos mexicanos van a tener que tomarse una pastillita para el dolor de cabeza, y por aquello el vómito, porque esto es un baile capacho. Sí, partido, el partido, el partido, el partido, el partido terminó, concluyó el encuentro, que lo reclaman, lo dejaron a Calderón, que reclaman, si los bailaron todos, los dejaron bailados en la cancha, que reclaman al árbitro, a bañarse, termina el partido, ganó Honduras 2-0. Como siempre, los mexicanos les cuesta derrota, ¿verdad? Saquen, saquen las amarillas, saquen las amarillas. Ah, esas gotas y esta amarilla, Maragón, íchelo, échelo, es un maquillado. O uno, lo es un maquillado sin puesta. Sí, lo manochie. No. Bien, sobre eso, que fue. Bien los unidos. Los mexicanos, como siempre, se atragan las derrotas principalmente, cuando son contra gente del área. Bueno, están acostumbrados a perder con Estados Unidos últimamente, pero cuando se encuentran con un equipo centroamericano, no lo saben, no lo saben aceptar. Sobre todo, hoy no hay nada, nada, absolutamente nada que puedan decirles que fue injusto, que fueron mejores, que se vieron bien. Honduras, del minuto 30 adelante, fue superior a la selección mexicana. Los goles de Álvaro Rosano, de Anthony Rosano y de Rayas Roches. Los tantos, los goles, nunca, ya casi nos vamos, vamos a ver si tenemos algún tipo de reacción. Ha finalizado el partido, una fiesta, una fiesta, bueno, espectacular. Increíble, formidable en Honduras, que lo ganó y lo ganó muy bien, muy bien. Fue superior a México y termina siendo victorioso. Así que ya se realizaron tres de los cuartos de final. La victoria de Panamá, tres perros contra Costa Rica. La victoria de Estados Unidos, tres cero contra Trinidad y Tobago.